En la primera semana de operaciones, el Dignity ha rescatado a más de 700 personas del mar Mediterráneo, exactamente en la zona entre la costa líbica y la Italia, la costa italiana. Después de la primera semana del Dignity, el equipo MSF nos hemos parado en Sicilia para hacer provisiones y ahora ya somos listos otra vez para salir y para rescatar más gente. Hemos hecho un suelo, una superficie extra porque es un barco que entra agua. La idea es que aunque entre agua ahora, porque ha entrado como una línea de agua muy poca, pero que ya no se van a mojar, pueden estar sentados, durmiendo, relajados y tranquilos y evitar que se mojen. En 24 horas estaremos operativos otra vez a la zona de rescate, que se pone siempre como el triángulo entre Benghazi, Trípoli y la costa italiana.